Si no tienes planes para este verano, checa estas actividades que tenemos para ti. Para que refuerces tus conocimientos y aprendas cosas nuevas, la Dirección General de Informática tiene para ti cursos de fotografía y hasta de robótica. Estos talleres son dirigidos a todo el público y podrás aprender a desarrollar tus habilidades técnicas y de programación en tan solo una semana. Ahora bien, que si estás teniendo problemas por aprender algún idioma, puedes acudir al Centro de Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras. Aquí tendremos para mayores de 15 años cursos intensivos de inglés, francés, italiano, alemán, chino y japonés. ¿Te gusta hacer deporte como put, básquet o boli? Entonces ven al Polideportivo Tigres. Aquí tendremos un campamento de verano para niños de entre 4 y 15 años donde practicarán atletismo, box, tiro con arco y otros más. En cambio, si prefieres aprender a tirarte un clavado o nadar de mariposa, ven al Centro Acuático Olímpico Universitario. Aquí tendremos un verano para niños de entre 5 y 12 años donde además de aprender a nadar, también conocerán primeros auxilios y algunas otras actividades acuáticas. En el gimnasio Área Médica tendremos un curso de verano donde niños y jóvenes realizarán actividades físicas y culturales. Además, si no saben nada de fútbol o de básquetbol, aquí les enseñaremos cómo jugar. Las actividades culturales tampoco paran en nuestra universidad. Para los pequeños del hogar, la Casa Universitaria del Libro tiene el taller Planeta Fútbol que retoma este juego y lo aborda desde el punto de vista de la literatura. La Capilla Alfontina, así como la Biblioteca Raúl Rangel Frías se van a quedar abiertas para que consultes tus dudas académicas o revises algún clásico literario. Además, en Colegio Civil podrás disfrutar de las exposiciones y actividades culturales que están abiertas para todo público. Así que no lo pienses más, aprovecha al máximo estas vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!